Hoy es un día muy especial para el Poli, estamos firmando nuestro convenio marco con el Ejército, que es un convenio que se ha venido trabajando desde hace muchos meses atrás. Hoy por fin tuvimos la firma por parte del Poli, la firma por parte del Ejército Nacional y va a ser un convenio exitoso porque maneja algo muy importante, es esa cadena de formación, es esa profesionalización y ofrecer todas las oportunidades académicas para todos los miembros del Ejército Nacional. El Comandante del Ejército junto al Rector del Politécnico han firmado un acuerdo que nos va a ayudar a visualizar y a fomentar estas líneas. Benefician especialmente a la comunidad educativa de la Escuela Militar de Cadetes, donde se forman los oficiales del Ejército y en la Escuela Militar de Suboficiales donde formamos suboficiales que le van a servir a la patria. De verdad que es un gran avance para la parte educativa del Ejército establecer ese convenio que seguramente a futuro redundará en que nuestros oficiales y suboficiales tengan una mejor preparación académica. Politécnico Gran Colombiano